Previo a su próximo encuentro ante el estadounidense Daniel Jacobs, el boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez señaló que se encuentra listo para este nuevo reto que se presenta en su carrera deportiva. Canelo y Jacobs estuvieron presentes en Nueva York en la primera parada promocional de la pelea que tendrán el 4 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas, consciente el mexicano del oponente que le espera. Siempre me gustan los retos, hoy tenemos un gran reto enfrente que es Daniel Jacobs, sabemos la capacidad que tiene, sabemos las habilidades que tiene, es un gran peleador, un peleador que sabe manejarse muy bien arriba del cuadrilátero y nos vamos a preparar como siempre, haremos una gran preparación con la responsabilidad que siempre asumimos para salir con la mano en alto obviamente el 4 de mayo y brindarle más que nada a la gente una gran pelea y que disfruten de grandes peleas. Para dicho encuentro, donde pondrá en juego sus cinturones ante el monarca de la Federación Internacional de Boxeo, Canelo Álvarez aseguró que está llevando a cabo una gran preparación para llegar en óptimas condiciones al combate. Luego de verse las caras en Nueva York, los pugilistas seguirán con su gira promocional en la Ciudad de México este viernes y concluirán el recorrido en Los Ángeles para de ahí concentrarse en sus campamentos rumbo a la esperada contienda. Notimex.